Pero usted vale miércoles, ¿oyó? Porque a las personas se respetan. Y a la gente se les quiere. Asqueroso. Y ya, y si ustedes me preguntan qué me sucedió, yo iba caminando por un centro comercial. Sí, a mí me encanta salir despeinada, sin maquillaje. Esa es mi esencia. Mi subadиту, mi camiseta ancha. Esa soy yo. Mi moralcito con todas mis cosas. A mí me gusta eso, punto. No le voy a aparentar nada a nadie. Y eso es lo que usted debe ser, lo que soy yo. Sí, pero usted no tiene el derecho de pasar por el lado mío. Yo ando en una nube, ni siquiera me doy cuenta de lo que usted piensa de mí. Pero mi hermano venía atrás. Y eso le puede pasar a cualquiera. ¿Sí? A él le afectó que usted me dijera asquerosa y por eso se devolvió y le dijo a usted. ¿Cómo le dijo a Tomás? Acostúmbrese. Acostúmbrese. Acostúmbrese a qué? Uno no tiene por qué acostumbrarse ni a tus maltratos, ni a tus malas palabras. Ni a qué.